Si me dices te quiero, corazón, no sigas con esas mentiras que me endulzan la vida, eres tú mi alegría, es lo mejor que me vayas constantemente. Están escuchando la nueva canción de Gerardo Ortiz, titulada Fuiste Mía, el video fue grabado en una espectacular mansión en Jalisco, México, y trata del recurrente tema de la infidelidad. Un hombre encuentra a su mujer con otro en la cama y le dispara y para rematar mete a su mujer en el baúl de un auto y lo incendia. Así que definitivamente algo no muy recomendable que digamos, el video sí, digo la canción sí, pero definitivamente las acciones del protagonista no. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.